Dagny Carlson no puede empezar el día sin su ritual matutino, leer el periódico mientras se toma un café. Es una mujer con principios y con mucha experiencia. Tiene 105 años. Dagny Carlson tiene mucha alegría y aún más ganas de vivir. Vivo en el aquí y el ahora. No pienso en mañana y en qué podría morir, porque de todas formas voy a morir pronto. Y como la vida sigue y Dagny no quiere perderse nada de lo que ocurre fuera de su pequeño hogar en Estocolmo, pasa mucho tiempo en Internet. La computadora es su amiga. Gracias a ella sigue en contacto con el mundo exterior. Sus familiares se la regalaron y así es como empezó a usarla. En su primer siglo de vida nunca se había sentado frente a un PC. Tengo la computadora desde los 99 o los 100. Aunque al parecer no tiene mucho sentido comprar una computadora cuando uno tiene más de 90 años. Pero Dagny dice que aunque es posible vivir sin computadora, hoy día no tiene sentido. Estoy muy acostumbrada. Puedo chatear con mis amigas. Incluso no cuesta nada. Puedo leer noticias. Y me encanta. Pero como dedicarse únicamente a la lectura puede resultar aburrido, Dagny Carlson también escribe un blog. Un diario digital al que llamó Blogametme, bloguea conmigo. De joven siempre quise escribir. Pero había tantos libros tan buenos que me parecía absurdo añadir otro libro malamente escrito por mí. Pero al bloguear no tengo por qué escribir sobre un tema determinado. Escribo lo que quiero. Si no tuviera 105 años, a nadie le parecería interesante. Pero Dagny tiene los 105 años, algo que interesa a muchos fans. Niños de 9 años me escriben comentarios y dicen, eres fantástica. Y eso me hace sentir orgullosa. Estos fans, jóvenes y no tan jóvenes, también quieren celebrar a la bloguera centenaria. Estamos en la Universidad de Lund, cinco horas al sur de Estocolmo. Aquí, Dagny Carlson recibe hoy un premio de la Sociedad Gerontológica al ser considerada un ejemplo para los mayores del país. Dagny ama la vida y le gusta hablar de lo que le apasiona. Creo que si un día dejara de escribir en mi blog, todos pensarían que estoy muerta. El premio ronda los 2.000 euros. Con el dinero quiere hacer una buena inversión. Celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Pero lo que más le gusta es pasar tiempo frente a su computadora. Los comentarios en su blog son siempre educados, pero Dagny Carlson es consciente de que muchos tienen sus reservas con la gente mayor, que es activa en la red. Casi nadie cree que existan ancianos inteligentes, pero algunos hay. Las computadoras son una fuente de la juventud, dice Dagny Carlson. Y se siente joven a los 105 años.